No hay nada tan pacífico como un día de campo con amigos adorables. ¡Flottershy! Tranquila, Rari. ¿Qué te pasa? Sería mejor preguntar, ¿qué no está pasando? Ay, no. ¿Quieres algo de lechuga y me lo platicas? Me encantaría, querida, pero no hay tiempo. El show de moda real de Canterlot ya está a la vuelta de la esquina y la pieza clave de mi colección no está funcionando. Eso suena muy grave. Sí es muy grave. La colección completa se diseñó en torno a eso. ¿Te ayudó con la costura? Empecé a hacer prendas para teteras. Es un elefante. Bueno, pues, no necesito ayuda para eso. Sassy Saddle está apoyando y además usaré a mis tres asistentes de Ponyhatan. ¿A los tres? ¿O sea que tendrás que cerrar Rarity para ti? Ese es el asunto, querida. Esta es la temporada de compras más fuertes en Ponyhatan y no puedo cerrar la tienda. Así que yo esperaba que tú me ayudaras a manejarla. Pues claro, me alegra ayudar. Aunque me sorprende que me hayas elegido. Bueno, la verdad, se lo pedí a algunas otras. Lo siento, pero... ¡Tenemos show de los Wonderbolts pronto! Lo siento, pero es temporada de paz y los pedidos se están apilando. Lo siento, tengo que armar un currículum. ¿No? ¿No? Mi agenda está llena, pero Fluttershy está libre. Y no le has preguntado a Boulder. ¿Eh? ¡Oh! ¡Sí, Fluttershy! Aunque no importa quién más se lo pedí, ¿por qué no podría estar más feliz de que tú aceptes ayudar? ¡Sí, Fluttershy! ¡Sí, Fluttershy! Hasta que su magia me quisieron dar aventuras, diversión. Es fuerte y fiel, de gran corazón. Ser amable, es la solución. La magia lo hace aún mejor porque soy... Mi Little Goni, siempre hará una gran amistad. My Little Goni, la magia de la amistad. Ya había olvidado lo grande que es esta tienda. ¿Cómo encuentras las cosas? Querida, es muy fácil de... Falsas apariencias. La tienda está dividida en varias secciones. Mira, chic, clásico, moderno, sofisticado, avant-garde. Tradicional y obtuso. Y obviamente, cada sección se divide en temporada, color y precio. Es el clásico sistema TCP. Luego solo hay que presionar unos botones. Unos cuantos dobleces. Y bueno, pero claro que esa es la parte fácil. ¿Ah? ¿En serio? Como sabes bien, el foco de atención en Rarity para ti está en el cliente. ¿Te gustaría intentar? Ah, está bien. ¿Qué tal? Ah, bienvenida a Rarity para ti. ¿En qué puedo ayudarte? Hoy quiero algo clásico, pero moderno. Algo con drama, pero que también sea sutil. Ah, ¿todas esas cosas no son opuestas? Obvio. ¿Y? Pero, ¿cómo voy a...? Disculpa, me preguntas a mí. ¿Cómo hacer? ¿Tu trabajo? No, pero es que... Si me permites, se me ocurre algo noir y minimalista, pero distinto. Tal vez con dobladillo estrecho. Creo que me leíste la mente. Eres vidente de la moda. La costura dice que... ¡Sí! Guau, lo hiciste parecer muy fácil. Querida, tranquila. Has vencido tu timidez unas mil veces antes. No dejes que algunas ponis vanidosas deshagan todo ese avance. Supongo que no. Solo tienes que acceder a tu fuerza interior y dejar que surja brillante. ¿Cómo? ¿Decretos cotidianos? ¿Meditación? ¡Uy! Las posturas de poder me ayudan siempre que me siento intimidada. Prueba esto. Guerrera segura. Medallista de oro. Celebridad. Oh, no. Creo que tenemos que irnos ya si queremos tomar el tren a Canterlot. ¡Ah, es cierto! ¡Miren la hora! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vayan, vayan! ¡Ahora les alcanzo! ¿Qué no vas a quedarte aquí? ¿En tu estudio? Querida, no puedo. El show de moda es en Canterlot mañana y no dormiré en toda la noche, aun con la ayuda de mis asistentes. Bueno, no todos mis asistentes. Smokey, soft pad. Smokey Junior. Desde que me convenciste de dejarlos vivir en la tienda, estas dulzuras han sido realmente serviciales. Y de seguro me ayudarán a dejar que mi fuerza interior surja brillante. Quisiera quedarme a ofrecerte más ayuda. ¿Qué tal si pruebas un nuevo atuendo? ¡Considéralo un uniforme para tu rol de poni vendedora! Ya sabes lo que dicen, la ropa hacia el poni. Ah, ¿quién dice eso? Ya sabes, ellos. Muy bien, sé que tú y tus amigos peludos estarán bien. ¡Tatá! Ah, espero que así sea. ¡Ay, no perdemos nada! Hola, bienvenido a Rarity para ti. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Cuántos hilos tiene esta camisa? No dejo que me vean con algo de menos de mil hilos. Ah, ¿cuántos hilos? Ah, no estoy segura. A ver, ah, uno, dos. Tres, cuatro. Ah, discúlpeme solo un instante. ¡Oh, no! Temo que no sea suficiente de moda para satisfacer a los clientes. ¿Qué voy a hacer ahora? Jamás he intentado actuar en mi vida, pero creo que es bueno intentar. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahem. Severa, pero no inaccesible. Con un atuendo ejecutivo aceptable. Ah, ¿eso le suena como una pony vendedora? Lamento la tardanza. La tienda tiene algunos problemas de personal hoy. Sí, bueno, aún no he recibido la respuesta de cuántos hilos tiene. Aquí en Rarity para ti, la mercancía desafía los intentos de cuantificar la calidad, pero le aseguro que así será la envidia de quienes lo vean. ¡Oh, en ese caso me llevaré tres! ¡Tata! ¡Smokey Jr.! ¡No puedo creer que funcionó! Supongo que la ropa realmente hace al pony después de todo. Yo no sé qué harías tú, pero yo tengo planeado todo un día de compras. Y si aunque sea un pony vendedor no satisface mis estándares, pues voy a mostrar mi desagrado con franqueza. ¡Ay, eres malévola! Con show de canterlo o no, no puedo dejar que Fluttershy se defienda sola de esas poni hatenses. ¿Rarity? Querido, temo que no puedo parar. Posible emergencia en la boutique. Pues sea lo que sea, te aseguro que la pony que dejaste a cargo lo arreglará. Ay, es realmente divina. Bueno, siempre supe que Fluttershy tenía la habilidad. Y aún hay tiempo para tomar el tren a Canterlot. Es una variación única del antiguo patrón. Lo llamamos corte rarity con triple costura en tela con patrón Chevron Guacamole. ¿No es más bien Chevron? Si quisiera decir Chevron, eso es lo que habría dicho. Ah, desde luego. Es muy original. Muy a la moda. ¡Tiene que ser mío! Ah, gracias amigos. Pero siento que debería llevarla al tibes un poco más allá. Si quieren ayudar, supongo que servir el té estaría bien. Ah, si no les molesta. Me gustan los accesorios audaces y brillantes. Y aquí no estoy viendo nada con la suficiente audacia ni brillantez. Me temo que lo audaz y brillante no combina con todo tu... ...model. Tal vez... ...puntiagudo. Puntiagudo. Sí, quiero algo puntiagudo. No a cualquier poni le va el estilo objeto encontrado, pero a ti casi te queda. Necesito como un vestido glamoroso de alfombra roja que también sea casual, pero como artesanal y totalmente atractivo. Sí. Casual chic. Está muy boncher esta temporada. Ah, o sea, es que no entendí nada de eso, así que... ...como que no me importa. Ah, un momento, por favor. Ah, necesito un nuevo personaje. Ok, aquí tengo este look salvaje agudo para ti. Es un conjunto súper vivo con unas como cositas que brillan y hacen que digan... ...guau, esa poni está cool. ¡Eso es justo! ¡Como lo que quiero! Esta tienda es una llanura desolada de inexistencia. ¿Tienes algo en color negro? Ah, podrías como relajarte un segundito. No me tardo. No es que la banalidad de las compras pueda mejorar con la piel negra y broches de metal. Pero ayuda. Esa chaqueta me complementa. El té está templado. No se puede tomar así. El té debe estar a una temperatura muy precisa. Asegúrense de que no vuelva a pasar. Guau, ese color es como casi muy fuerte para ti. La negrura de este chaleco es un reflejo de tu alma. Ese dobladillo es simplemente una inspiración de artesanía pony. ¿Estás segura de que lo mereces? Ya no sé qué es peor. Que hayan derramado el té o que aún siga frío. Lo hacen bien. ¡O regresen al bosque! Ah, es difícil hallar buenos empleados ahora. Ok, ok. Tranquilos, por favor. Estoy haciendo lo que puedo. Entonces, Rarity está ocupada en un importante show de moda y Fluttershy se encarga de su tienda en Ponyhatan, pero para eso interpreta diferentes personajes de vendedora y todos son malos. ¿Cómo es posible que lo hayas descifrado, Spike? Por algo soy el campeón de adivinar con señas. No me imagino a Fluttershy siendo mala con sus amigos animales. Esto es grave. Spike, dile a todas que es hora de volver a Saddle Road. Yo no creí que fuera posible hacer algo así de desabrido, todavía más anticuado, pero lo traes puesto. Es como un grito en el vacío, hueco y totalmente sin sentido. En serio, podría ayudarte ahora, pero como que no quiero, ¿sabes? Espera, en serio. Es peor de lo que creímos. Está siendo mala con todo el mundo. Ah, ¿están seguras de que esa es Fluttershy? Tal vez son tres ponies muy rápidas que realmente se parecen a ella. Pues hay que averiguarlo. Oye, Fluttershy, ¿estás manejando la tienda o presentando un espectáculo individual? Si no te molestas, solo puedo mejorar el gusto de un cliente a la vez. Espera tu turno. Ah, ¿de verdad? Estas ponies pueblerinas vienen a la ciudad y se comportan como se les antoja. ¿Qué? Tú también eres una poni pueblerina y tu cabaña ni siquiera está en el pueblo. Escucha, Fluttershy, vinimos porque estábamos preocupadas y porque nos importas. Creo que tenemos que salir de esta aura de positividad antes de que nos vaya a consumir. Aunque es divertido el juego de Fluttershy cambiante, Smokey Smokey Jr. y SoftBud están preocupados. Sí, y fueron hasta Ponyville a avisarnos. Debieron haberse como quedado allá. Esta tienda es como una zona libre de roedores. ¿Qué? ¿Los llamó roedores? Fluttershy, yo entiendo por qué crees que tienes que actuar así para los clientes. Pero debe haber una mejor manera. Vaya, tienen toda la razón. Por favor, vengan acá para poder discutir sus inquietudes. Sabía que entrarías en razón. En efecto. La pieza clave de mi colección aún no está bien. Ay, querida, temo que literalmente se acabó el tiempo. Depende de ti. Ve allá y convéncelos. Ahora, actitud. No estoy entendiendo. Cuando dejé a Fluttershy, lo tenía todo bajo control. Bueno, tal vez todo estaba bien cuando te fuiste, pero definitivamente no está bien ahora. Está actuando peor que cualquier ponijatense que haya visto. ¡Nos echó a todos de la tienda! ¿Llamó a Smokey Smokey Jr. y a SoftBad? ¿Ruedores? ¿Ah, bebé? ¿Ruedores? ¿Por qué no empezaron por ahí? Obviamente necesita ayuda. ¡Vamos! Tu melancolía es demasiado vacía para un look con tanta insensibilidad real. Tu estilo no está ni en la misma página. Date vuelta. Ni siquiera lo mires, ¿ok? No puedo con esto y así. No lo creo, querido. Esto es demasiado vanguardista para alguien como tú. ¡Esto es escandaloso! Te dijimos que era grave. ¿Grave? Esto es peor de lo que podía haber imaginado. Rarity, me alegra que estés aquí. Al fin una poni que entiende que la moda en esta tienda es demasiado genial para considerar venderla. ¿Qué? Tú sí como que entiendes lo bobos que son los clientes. Verlos partir me llena de una dulce tristeza. Y te agradará saber que ya me encargué de tu plaga de roedores. ¿Podrían decirle que deje de decir eso? ¡Hasta aquí! Fluttershy, temo que no me dejas otra opción. Quedas despedida. Bueno, pues suerte para reemplazarme. Bien, por suerte. Ella siempre me pareció demasiado controladora. ¿Tú también estás despedida? Como sea. Ahora sí. Ya sé, ¿sabes? Creo que... De hecho, tú estás súper despedida también. Y así, ok. Bien, qué bueno que acabó. Creo que le debo una disculpa a todos. ¿Tú crees? Me concentré tanto por complacer a tus clientes que... ¿Cuáles clientes? Tal vez llevé mis personajes de vendedores demasiado lejos. Lamento haber herido sus sentimientos. Sí saben que solo fingía, ¿verdad? Pero Fluttershy, ¿por qué creíste que debía ser alguien más para hacerte cargo? Supongo que actuar como los ponis de Saddle Row me dio la confianza para interactuar con ellos. Querida, jamás le confiaría a mi tienda a un arrogante poni de Saddle Row. Por eso quería que una amiga se encargara. Bueno, creo que prefiero ser yo misma siempre. Aunque no sé exactamente qué se necesita para ser vendedora. Yo no te quitaría méritos. ¿Esos personajes vendedores surgieron de ti? Sí. Yo creo que tienes todo lo que se necesita. Tal vez incluso demasiado. Así es. Tienes toda la fuerza interior necesaria, pero creo que preferimos que surja de la dulce Fluttershy normal. Y eso me ha dado la inspiración que estaba buscando. ¡Y la última! ¡Listo! ¡La pieza faltante para mi nueva colección! ¡La guerrera de la fuerza interior! ¡Ah! ¡Es hermoso! ¡Oh! Es adorable, Rarity, pero lamento que hayas dejado el show de moda en Canterlot antes. ¡Ay, querida! ¡Hacer el vestido perfecto es mucho más satisfactorio que presumirlo! ¡Esto sí que es encantador! ¡Lo apruebo! ¡Uy, qué impresionante vestido, Rarity! Espero que no intentes debilitar el show de moda real al retirarte y debutar aquí. ¿Qué? ¿Qué? No, yo, yo... ¿Y tú has considerado la posibilidad de que el show de moda real quiera debilitar a Rarity al seguir haciéndolo en Canterlot y no trayendo todo el asunto aquí? ¿Lo pensaste? ¿Qué? Yo... No. Justo como lo imaginé. Fuerza interior. ¡Mario Bonito! ¡E-H-X!